Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estimados oyentes, bienvenidos a Italianos y sus negocios. El programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. La Cámara pertenece a la Red Mundial de Cámaras de Comercio Italiana, que es una red justamente de 78 cámaras, en 55 países, que cuenta con 140 puntos de asistencia en el mundo y 18.000 empresas asociadas, generando un movimiento de negocios de la dimensión de 300.000 empresas. Si ustedes entran al portal de la Cámara de Comercio, que es www.ccivaires.com.ar Red Mundial en el diagonal, ustedes van a encontrar toda la lista y las direcciones de cada una de estas 78 cámaras. Porque hay algunos países, como el caso de Brasil, otros países que tienen más de una cámara en la región. Entonces, realmente es un orgullo para nosotros que ustedes puedan, como oyentes, ser parte de esta red y como socios, habiendo creado nosotros la categoría de socio digital, puedan participar con nosotros, digamos, de toda esta intención de generar negocios, contactos, transferencias de tecnología, oportunidades de financiación, actualizaciones. Bueno, así que bienvenidos a la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Damos un saludo muy especial a Arturo Curatola, que nos está escuchando, está reponiéndose de unos problemas de tos, así que seguramente en pocos días más va a estar de nuevo con nosotros, con su potencia de siempre. Vamos a hacer una especie de presentación, sí, una presentación del programa de hoy. Estarán con nosotros Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, que nos va a contar sobre un informe que ha hecho la Fundación con el Banco Mundial que se llama Las Empresas Argentinas Ante el COVID-19. Es decir, cómo ha sido la reacción de las empresas argentinas ante el COVID-19. Y luego, en la segunda mitad del programa, va a estar con nosotros Nelson Pérez Alonso, presidente de la consultora Claves, especialistas en sondeos de mercado, conductas del consumidor, que nos va a hablar justamente de cómo está, cómo se ve el consumo, haciendo un balance del 2021 y qué podemos esperar para el 2022. Y justamente que comentábamos del COVID, tenemos que decir la situación del COVID. Porque hoy, en algunos países del mundo, como por ejemplo la Gran Bretaña, United Kingdom, hay 88.000, el día de hoy hubo 88.376 casos. Y en Italia, 26.109. Entonces, ¿qué ha sucedido? Muchos países de la Unión Europea están poniendo restricciones a la entrada de personas que provengan desde Gran Bretaña. Y eso está generando algunas fricciones o, digamos, algunas situaciones de tensión. Recordemos que Gran Bretaña no está en la Unión Europea porque ha salido el famoso Brexit. Ahora, mirando las comparaciones, en Italia hoy ha habido 26.109 casos con 123 fallecimientos. En Argentina, 5.301 con 19 fallecimientos. Pero la proporción de fallecimientos sobre casos está en el orden del 0.5% en Italia y 0.4% en la Argentina. Es decir, muy similar. Obviamente, estamos hablando de una diferente cobertura de vacunación. Porque, digamos, en Italia se está en el orden del 80% y nosotros en el orden del 60%. Y, obviamente, la cuestión climática que, si bien hay muchos estudios que nos van orientando a que cuando hace más calor afloja el COVID y cuando hace más frío se intensifica, todavía no ha sido, no está muy claro cómo es el vínculo entre una cosa y la otra, digamos. Entre una situación y la otra. Mientras estamos a la espera de la comunicación con Vicente Donato, me voy a permitir también hacer así alguna observación sobre cuestiones que están ocurriendo en Italia. Por ejemplo, a nivel europeo, pero con impacto en Italia, se está viendo una conducta del Banco Central Europeo que es, de alguna manera, el que va estabilizando lo que es la política monetaria y hasta ahora, a través de la compra de bonos, había mantenido un equilibrio más fácil para los países muy endeudados, como, por ejemplo, Italia. Bueno, ahora eso está aflojando y, a pesar que eso esté aflojando, es decir, el Banco Central Europeo está comprando menos bonos italianos, menos bonos de endeudamiento público italiano, las bolsas de valores, los mercados, no están aflojando. Eso se considera una muy buena señal. Y yo, con esta muy buena señal de la reacción de las bolsas italianas ante la menor compra de bonos del Banco Central Europeo, me voy a saludar directamente al doctor Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, que nos va a hablar sobre las empresas argentinas ante el COVID-19, un informe hecho en conjunto con el Banco Mundial. Recordamos que hace un año se hizo también un informe dirigido por Vicente Donato, más allá de la pandemia, el trabajo remoto como nuevo paradigma. O sea, ahí hay una continuidad de trabajos y de estudios. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Francisco. Buenas tardes. Muy bien. A mí me gustaría, más que hable yo, que nos cuentes vos cómo se hizo la encuesta que fue aparentemente el bimestre de junio-julio de 2021, su efecto en las ventas, su ocupación y financiamiento, cómo influyeron las condiciones de entrada en la pandemia, en fin. Todo lo que vos nos has expuesto brillantemente el pasado lunes. Bueno, el punto es, la idea era a mediados de año ver cómo habíamos salido, cómo habían salido las empresas después del impacto de la crisis del COVID, cómo habían salido la crisis a mediados de año. Y la verdad es que, digamos, la novedad de la encuesta con el Banco Mundial es que nos podemos comparar con otros 70 países en el mundo, porque esta es una encuesta y una investigación de la cual la Fundación participa de Argentina, pero se hace simultáneamente 70 países en el mundo, de manera que lo que tenemos es la posibilidad de compararnos, ¿no? ¿A dónde estamos ubicados? Claro, eso siempre es muy didáctico, muy significativo, porque nos permite, digamos, ubicarnos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Argentina, a diferencia de la mayoría de los países que estuvimos comparándonos, digamos, países que tengan un PBI per cápita, entre los 70 países hay de todos, ¿verdad? Hay de todos los niveles, pero nos podemos comparar países relativamente parecidos a nuestro y a la misma región. Y ahí la característica que marcó es que nosotros, Argentina venía de una recesión en el 18 y en el 19, menos 3 en el 18, menos 2, no, menos 2 en el 18, menos 3 en el 19, y eso de alguna manera las empresas han entrado a la pandemia en una situación muy complicada, muy complicada, además en el informe se muestra con un sistema de financiamiento realmente, digamos, de gran subdesarrollo en el país. Y tenemos, el informe se muestra como Argentina tiene una verdadera anomalía en cuanto al acceso al financiamiento de las empresas a nivel internacional. De manera que quedaron las empresas, arrancaron, entraron en la pandemia con esa situación. Sorprendentemente, porque justamente el nivel era paupérrimo en los mil, después de dos años de recesión y diez años de estancamiento. Ustedes se acuerdan que durante diez años Argentina no creció, desde 2011 estamos arriba, abajo, arriba, abajo, girando en torno al cero. De manera que había poco margen para la caída y las empresas cayeron menos en promedio, digamos, fue una de las caídas más leves. O sea, dentro de lo malo fue un atenuante. Dentro de lo malo ya estábamos tan abajo, lamentablemente, que la caída fue menor. Imaginen ustedes países grandes, ¿no?, como Sudáfrica, que venían con un aumento del PBI del 10%, la caída ahí fue estrepitosa, porque cayeron 30, 40. Mismo Chile, mismo Chile, mismo Paraguay. Paraguay cayó 25, Chile cayó el 13. Nosotros caímos desde 19 hasta ahora el 5, ¿no? Ahora, eso era a mediados de 2019, a mediados de 2021. De manera que ya estamos todavía recuperando. Pero la Argentina ahí tuvo un comportamiento virtuoso. Y es bueno decirlo, digamos, la ayuda del gobierno a las empresas a través del ATP y créditos blandos fue bastante significativo. Pero vos marcabas, Vicente, en el estudio que había una desviación estándar muy alta. O sea, que la caída en la Argentina fue muy heterogénea, intramercados. Eso, a ese punto iba. Entonces, a pesar de que la ayuda, digamos, con los ATP fue importante, lo que tenemos comparando con el resto del mundo es una gran heterogeneidad. Pero no, porque la industria manufacturera en Argentina arrancó más rápido que servicios y comercios. Pero dentro de los sectores la variabilidad es enorme. Es decir, Argentina tiene otra, esta otra característica, que viene con un periodo de alta inflación de hace 10 años y en los últimos años se aceleró. Y eso, la alta inflación, como vos sabés, trae aparezado variabilidad de precios relativos, un bailoteo infernal donde las empresas es difícil gestionar costos y precios en este escenario. Y entonces, casi te diría que la distribución de resultados es casi aleatoria. A veces es como, digamos, como caí separado, ¿no? Y eso es otra de las características que, viviendo a nivel internacional, lo que vemos es que Argentina tiene una heterogeneidad, una variabilidad fenomenal, que si no baja el nivel de inflación y el nivel de incertidumbre política, eso va a seguir y eso deteriora tremendamente a las empresas. Un punto positivo es que las empresas se digitalizaron mucho. Eso en relación con el informe del año pasado, ¿no? Hubo un gran proceso de digitalización. Obviamente las más grandes más veloz, las más chicas menos, pero fue importante inclusive, estamos todavía abajo que Brasil y Chile, pero hubo un crecimiento del uso de aplicaciones digitales, de ventas y de pagos online, de ventas online, digamos, algunos instrumentos de gestión del negocio que fue muy positivo, ¿verdad? Y como último punto, digamos, un poco el diferencial con Chile y Paraguay, es la incertidumbre que las empresas están sufriendo con respecto al futuro. Es decir, Argentina muestra una gran recuperación productiva, igual que Chile, igual que Paraguay, en el sentido proporcional a lo que habían hecho de caída, pero, sin embargo, la incertidumbre en Argentina es tres veces más alta de la que se observa en Chile y en Paraguay, que son los dos países de la región, digamos, con los cuales no podemos vivir, por, digamos, de alguna manera, caída de ventas en los cuatro meses. Ah, vos marcabas también en el estudio, hablando del impacto en el empleo, que las empresas grandes habían tenido un comportamiento muy dinámico entre contrataciones y desvinculaciones, lo que va marcando también profesionalidad en la gestión, ¿no? Totalmente, ese es un punto que hace bien, Francisco, en marcarlo, porque es realmente importantísimo. Es decir, las empresas grandes, sorpresivamente, fueron más flexibles en cuanto a la gestión del mercado del trabajo de las más chiquitas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes manejan profesionalmente las relaciones industriales, ¿no? Digamos, licencias con remuneradas, licencias sin remuneración, disminución de los beneficios, disminución y aumento de horas, horas extras, mientras que las empresas más chiquitas directamente, como no tienen... ...zona, ¿no? Lo que ahora eso está afectando para volver a contratarla, porque desarmada la función de producción, digamos, cuesta rearmar el equipo de trabajo, y eso está justamente perjudicando mucho el arranque de las empresas más chiquitas, porque las grandes ya arrancaron muy fuerte, las más chiquitas les cuesta más armar. Déjame traducir, Vicente, para nuestra audiencia, que vos lo expresás muy en académico, cuando él dice rearmada la función de producción, quiere decir que una vez que reaparece la demanda, tienen que estar todos los que forman la producción, en este caso también la mano de obra, tienen que estar la materia prima, los equipos, todos preparados para poder enfrentar la demanda. Y si uno ha desarmado los equipos de producción, porque se ha ido gente, no es fácil volver a armarlos. Exactamente, Francisco, gracias por traducirlo. No, 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 ¿por qué? Es la función de producción, exactamente. Es un tema muy interesante, porque, por ejemplo, en nuestro sector, en el textil donde estoy yo, no es fácil reemplazar a los cuadros técnicos. Claro, y una vez que quedaron desvinculados, porque las empresas no los pudieron sostener durante la pandemia, después de rearmar esto, a las empresas les está costando mucho, mientras que las empresas grandes dieron licencias sin un pongo, sega ver, reducción de horas, no desvincularon, no desarmaron la función de producción y entonces arrancan más rápido y, de hecho, esto lo está moviendo y es un problema, ¿eh? Es un problema porque las masiquitas están muy atrás. Hablamos de la financiación también, Vicente. Bueno, financiación, digamos, lo que estamos, lo que vemos es que no hay, digamos, Argentina no tiene sistema financiero, no tiene sistema financiero y entonces las empresas tampoco tienen deuda y tienen una liquidez tremenda porque solo viven de sus propios recursos, del propio cash flow de la empresa. Claro, o sea que es una cosa rara que se financia inversión productiva con capital de trabajo. Sí, directamente, o digamos, no hay tanta inversión, justamente porque no hay capital suficiente, ¿verdad? Lo que se financia, digamos, es, de alguna manera, la actividad más corta, ¿no? Pero, digamos, cuando medimos el riesgo de impago, el riesgo de quiebra, el riesgo, perdón, de justamente demora con los acreedores, da bajísimo en Argentina a nivel internacional, pero justamente es esa consecuencia por no tener sistema financiero. Es decir, las empresas tienen un nivel de liquidez en Argentina sin precedentes, a distintas razones. Es decir, viven, nosotros acá calculamos, 28 semanas, las empresas podían con los recursos, con la liquidez, 28 semanas, cuando en el resto del mundo están en 6, 8, 10. Porque viven del financiamiento, nadie tiene tanta liquidez. Entonces, esa es una característica que decimos riesgo demora con acreedores bajísimo, pero no es positiva. Simplemente estamos viviendo, las empresas viven al día. Esa es como, lamentablemente... ¿Y eso vos lo adjudicás también que el sistema financiero por ahí le prefiere financiar, valga la redundancia, al Estado que financiar al riesgo privado? Bueno, la verdad, te podría decir que sí, pero no. ¿Qué quiero decir eso? No hay sistema financiero. Es decir, como Argentina no tiene moneda, no tiene moneda, no hay suficiente ahorro en el peso depositado en los bancos. Sí, lo poco que hay, obviamente se presta más al Estado que al sector privado, pero la verdad es que no hay liquidez, digamos, no hay ahorro en pesos. Entonces, tampoco hay préstamos, tampoco hay préstamos en pesos. Obviamente, a nivel, digamos, efectivamente se le presta más al gobierno porque hay menos riesgo, ¿verdad? Pero la anomalía argentina en eso, yo creo que no hay conciencia en la diligencia argentina de lo que es esta anomalía en cuanto a que las empresas en Argentina, el crédito al sector privado es el 13% del PBI. Esos son niveles, da vergüenza decirlo, pero con todo el respeto por el resto del mundo, pero son niveles africanos. Este nivel del sistema financiero, 13% del PBI, es un nivel del África sub-cairana, no es un nivel... Chile eso llega al 80, Brasil está en el 70, China ni hablar, 170, 180%, Europa de la OECD 100%, es decir, tener 13% de crédito al sector privado es no tener sistema financiero, es una anomalía fenomenal en la cual Argentina está metida y yo creo que no hay la total por ciento. La gente dice, sí, sí, tenemos un sistema financiero finito, pero en realidad es tan chiquito, es un capitalismo, tiene un sistema financiero, funciona de una manera muy comprimida, muy extraña, muy extraña, y eso es porque Argentina no tiene moneda. O sea, le decimos a la audiencia que hay un sistema financiero pequeño porque hay poco plazo fijo y por supuesto poco saldo en cuenta corriente que deja la gente, no hay mercado de capitales porque tampoco hay mucha emisión de obligaciones negociables y entonces no hay prácticamente ese autofluco. Exactamente, se vive en un capitalismo que es del siglo pasado, porque el sistema crédito de dos siglos atrás, porque el sistema financiero fue una de las inversiones más importantes del capitalismo para que las ruedas tiren más rápido. Nosotros estamos, digamos, sin financiamiento, pidiendo del cash flow propio de las empresas. Es algo realmente que creo que me parece que no hay conciencia porque nosotros estudiamos, yo estudio muchísimo los procesos de desarrollo en todo el mundo, y es una ingenuidad creer que se puede crecer sosteniblemente sin sistema financiero. Por eso digo que no hay conciencia, decimos hay poco crédito, pero no nos damos cuenta que no es que hay poco crédito, hay una anomalía total de este sistema, de este capitalismo sin sistema financiero. Es una anomalía internacional que no... Entonces, digamos, la posibilidad de crecer sosteniblemente de Argentina sin moneda no existe. Creces un año tres, otro año creces dos, al otro año creces menos uno, y después volvés a crecer uno, y después volvés a crecer dos, y después bajás a tres. No creces. Es decir, Argentina hace 40 años que no crece como tiene los recursos porque, digamos, Argentina tiene eso que decimos, recursos naturales, recursos humanos, pero ¿cómo mueve esa rueda? ¿Qué mueve esa rueda? Si no hay financiamiento, es decir, tenemos que vivir del caso. Ahora, una cuestión que me parece interesante también remarcar que es positiva es ¿cómo consideran ustedes que ha sido el apoyo que hizo el gobierno a través del Estado en cuanto a la política, sobre todo en el 2020, los ATP y todo esto? No, eso fue muy positivo, eso fue muy positivo el Estado, pero justamente, mire, mirá, esto es importante, es interesante, el gobierno hizo un enorme esfuerzo por acceso al crédito blando de las empresas, sostener los salarios. Ahora, con un país que tiene solo el 13% de acceso al sistema financiero, el crédito blando no llega a nadie, llega a unas poquísimas empresas por el esfuerzo es loable del gobierno. Nosotros decimos llegó a, no sé, 20.000 empresas, 30.000 empresas, resulta que tenemos 500.000, 600.000. Entonces, digamos, el esfuerzo es loable, y hay que, justamente, me parece tempestiva y correcta los instrumentos puestos del gobierno del ATP justamente de sostener salario y crédito blando. Ahora, sostuvimos salario de las empresas formales, todas las empresas informales más chiquitas, por eso tuvieron que desarmar también la función de producción, porque no tienen formalidad para acceder al crédito y tienen tampoco la formalidad para acceder al ATP. De manera que todo ese sector quedó totalmente desprotegido. Quedó en la informalidad. Vicente, te voy a pasar una pregunta que me hace Arturo Curato, la que pobre está resaliendo de una tos, y me dice ¿qué parámetros se consideran en el proyecto de la ley PYME que presentarían en enero? ¿Tienen alguna información ustedes de eso? No, lo que hicimos nosotros, lo que hicimos nosotros es estimar con algunos instrumentos que un grupo de empresarios quiere presentar al Parlamento, estimar cuál sería el impacto en el empleo. Los instrumentos son los tradicionales, disminución de las contribuciones patronales, resolución del tema de los destinos a través de un fondo especial o a través de un seguro como propone Cedi Karadocian, es decir, y una baja impositiva por ejemplo la eliminación de créditos y débitos del impuesto a créditos y débitos y algunos impuestos digamos distorsivos, claro, que podrían aumentar el capital de trabajo de las empresas. Así que no, eso es un tema que nosotros desde la perspectiva lo único que hicimos es evaluar cuál sería el impacto en la medida que esas medidas se tomaron. en un escenario digamos de alta credibilidad porque todas las leyes de PYME que existieron aquí nadie les creyó y obviamente los empresarios no creyeron que eso iba a durar y tenían razón porque yo te agradezco te agradezco te agradecemos muchísimo Vicente Donato director ejecutivo de la fundación Observatorio PYME por este informe que han hecho con el Banco Mundial y bueno espero pronto poder este volver a escuchar tu valiosa opinión. No, bueno yo lamento dar malas noticias a veces este tema del sistema crediticio a mí me deprime realmente me deprime porque creo que no hay total conciencia pero bueno creo que es correcto marcarlo por lo menos quienes lo vemos marcarlo y ponerlo sobre la mesa para que los decisores de política económica entiendan que sin moneda sin moneda no hay crédito y sin crédito no hay crecimiento y no hay inversión muchas gracias Vicente buenas tardes gracias gracias a vos vamos al corte por favor desde Buenos Aires transmite LRI 220 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 6.221 en la provincia 5.860 en Santa Fe 5.167 en Córdoba 5.213 en Montevideo 3.382 en Entre Ríos 7.325 Montevideo a las 3 de la tarde auspiciado por Confitería San José Alberti Murriendo Mataderos Alberti Murriendo Mataderos Barcacha tortas y helados todo el año Arriba Davia 2030 No cocine más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21.30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Temvera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Bueno retomamos con esta seguidilla digamos de información que hemos recibido de Vicente Donato muy interesante inclusive hay un momento en el mismo informe donde se habla un poco de la actitud del empresario PYME y que a pesar de toda esta crisis a pesar de esta brecha digital que lo obliga a tener que invertir en un paradigma a veces nuevo sobre todo para muchas empresas pequeñas sin embargo no piensa en emigrar digamos en irse del país sino que le busca la vuelta a cómo puede encontrar la forma de hacer las inversiones necesarias para entrar a la economía 4.0 que es la robotización y entrar a la digitalización que es también la forma en que se puede tratar de atenuar todas estas estas cuestiones que nos ha traído el virus y para eso justamente para hablar también no solamente del consumo en general sino también en soluciones creativas que se aplican a la propia empresa es que tenemos a la propia empresa del invitado que ahora nos va a hablar es que tenemos aquí hoy con nosotros a Nelson Pérez Alonso presidente de Claves que son especialistas en sondeos estudios sectoriales estudios especiales ampliación y determinación de mercado ¿cómo estás Nelson? ¿cómo te va? Muy bien Francisco gracias por llamar Bueno gracias a vos por tu disponibilidad vos siempre te llamamos en las difíciles cuando hay que completar el panorama que nos ha dado antes Vicente Donato el director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME hablando de la reacción de las empresas frente al COVID-19 en comparativa con muchas otras en el mundo es un estudio que hizo en el Banco Mundial pero ahora queremos ir a cuestiones como el consumo pero tal vez antes contanos de las soluciones creativas para conciliar el trabajo digital con el trabajo presencial si yo creo que la pandemia bueno obviamente la característica del ser humano como homo sapiens en los últimos 20.000 años ha sido adaptarse y la pandemia nos aceleró la adaptación en la gran mayoría muchos quizás ya tenían empezado un proceso pero todo el tema digital se potenció se aceleró las compras online se aceleraron este hoy en Argentina el consumo online está entre el 7 el 8 y en algunos segmentos el 9% cuando estaban antes de la pandemia en el 2 o el 3% o sea que más que se duplicó y entre un 200 y un 300% fue el aumento esa es más o menos la proporción en muchas categorías de consumo cambiaron incluso el foque de compañías tradicionales tratando de llegar directamente al consumidor como compañías como Felfor Arcor Unilever tratando de plantear que el producto te llegara directamente de la fábrica al consumidor creo que hubo muchos cambios y una de las cosas que más se trató de desarrollar son herramientas para mejorar y darle trazabilidad a la comunicación y sobre todo en redes comerciales en las redes como las franquicias las sucursales lo hemos hablado el sector de franquicias es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina incluso con 20% de las empresas exportando entonces pero muchas veces se utilizan herramientas caseras ¿qué tipo de mercados son los de exportación de las franquicias Nelson? es un mercado de exportación de servicios como otros tantos como otros tantos que no no están medidos por la aduana porque no pasa en general lo que se venden son licencias royalties etcétera y eso no pasa por la aduana por lo tanto no están medidos en todos los análisis de comercio exterior se estima que Argentina esforza 6.300 millones de dólares en servicios al exterior y obviamente bueno lo que está pasando desde el punto de vista macro que una brecha del 100% no favorece no alienta a que las divisas vengan a Argentina con lo cual hay muchos que buscan otras alternativas o sea se termina triangulando y esa es la realidad digamos hay cosas que no se miden o no se dicen pero si a una persona que vende un servicio al exterior cuando le vas a pagar si vendió 100 dólares le da 100 pesos y el señor este quiere comprar una casa en Buenos Aires que sabe que tiene que pagarla en billetes verdes los 100 pesos resulta que termina siendo la mitad termina siendo la mitad hay mucha diferencia así que digamos lamentablemente hay cosas que no no ayudan porque yo creo que la única salida para esto es la exportación o sea es el único proceso virtuoso pero volviendo a lo digital hay muchas empresas a ver en Argentina tuvimos una caída de 42.000 quits del 2018 al 2021 pero eso también algunos cayeron en el 2019 por supuesto por supuesto por supuesto toda la de alguna forma la situación económica final o lo que fue la aceleración de la devaluación de la final del gobierno anterior más la pandemia o sea todo el contexto económico y vamos a meter las dos gestiones la anterior y la actual claro más la pandemia o sea sin entrar a ver quién generó mayor parte digamos la realidad es que tenemos 42.000 empresas menos a pesar de eso hay algunos sectores que crecieron las compañías como por ejemplo el sector de logística y particularmente el segmento de la última milla hay más empresas que antes el sector de desarrollo ¿qué quiere decir el segmento de la última milla? todo lo que es paquetería y digamos no necesariamente los grandes volúmenes no el pallet no el semi sino el último tramo todo lo que es paquetería cuando hablamos de pequeños paquetes que pueden ser de 6, 8 hasta 20 kilos digamos la logística y hacer que los productos lleguen al consumidor de manera eficiente fue una de las cosas que más se aceleró porque al principio vos hacías compras en las páginas de los supermercados pero el pedido te llegaba una semana después y obviamente con graves dificultades hoy todo eso se aceleró y por otro lado se potenció todo lo que es la trazabilidad en la comunicación o sea las redes de franquicias que estamos trabajando con muchas de ellas digamos básicamente dejaron de usar herramientas gratuitas como por ejemplo el whatsapp el gmail o el google drive o sea si alguno de los oyentes tiene una red comercial con vendedores distribuidores clientes etc pero para la operación comercial utilizas whatsapp o los pedidos tomas por whatsapp por gmail o la lista de precios la distribuís por google drive no tenés ninguna trazabilidad eso fue buena parte de un gran desarrollo digital parte de esto todavía mitad de camino como por ejemplo el tema de los QR los QR fue un boom porque permitió a muchos restaurantes o bares lograr que la persona que fuera no tocara la carta ahora se quedaron a mitad de camino porque la realidad es un QR plano no es un QR interactivo hay algunos bares y restaurantes que están poniendo dentro del QR la posibilidad de hacer el pedido que no tenga que venir el mozo a tomarte el pedido a la mesa sino que lo que necesitas del mozo es que te traiga el producto claro vamos a prácticamente robotizar los mozos vamos prácticamente a hacer mucho más eficiente todo lo que se puede hacer o sea digamos todo lo que son procesos la tecnología bueno como en su momento bueno qué sé yo andábamos a caballo y en algún momento a alguien se le ocurrió a Henry Ford se le ocurrió fabricar un auto y bueno lamentablemente o no lamentablemente a la gran mayoría le pareció más cómodo andar en auto que andar a caballo bueno lo que está terminando pasando es que se incorpora cada vez más tecnología en los procesos para hacerlo más eficiente para hacerlo de más calidad y yo creo que todo eso es positivo me parece que lo que sí necesitaríamos alentar la inversión porque Argentina es un país que tiene un potencial enorme como para exportar este tipo de servicios de hecho hay muchos que están trabajando para el exterior pero lamentablemente cuando el mercado de cambio está como está hay hoy una gran cantidad de profesionales que hacen desarrollo de software que están trabajando para el exterior pero cobrando con criptomonedas transferidas de cuentas offshore porque digamos por el mercado formal eso se derrite ¿no? ¿están haciendo un estudio sectorial de las criptomonedas? estamos viendo la posibilidad de hacer un estudio para dimensionar el mercado de las criptomonedas eso sí la verdad que es bastante complejo digamos hay creo que ocho o nueve grandes operadores en el mercado local bueno si bien sabemos que no vamos a poder darle exactitud pero que queremos darle una aproximación a la medición así que bueno nada estamos avanzando mucho en la integración de lo que es el flujo de datos con la trazabilidad y con lo que es el desarrollo de software y yo creo que esa ha sido una de las grandes cosas que ha permitido la pandemia o sea vos decís que ha motorizado la digitalización la pandemia no la motorizó muchísimo y yo creo que a ver no es una frase pero yo creo que hay muchas oportunidades y yo creo que hay mucha gente que dice que este país tiene dificultades pero todo lo que es digitalización yo creo que nos da vuelta la cabeza para pensar que este es un país muy barato para tener gastos en pesos lo único que tenemos que tratar es tener ingresos en dólares si logramos eso este es un país maravilloso yo creo que hoy para trabajar para el exterior no necesitas viajar e irte a otro país podés trabajar perfectamente desde Buenos Aires desde Mar del Plata desde cualquier lugar del país vos tenés la idea fija de Mar del Plata me parece Nelson yo tengo la idea fija de trabajar de Mar del Plata porque siempre en la conversación sale no pero tengo la idea fija de trabajar frente al mar y Mar del Plata me parece la ciudad más eficiente para eso porque Punta del Este me parece un poco más caro y Miami creo que también es más caro que Mar del Plata me da la sensación de que podemos tener gastos contribuimos al país con nuestros gastos pero creo que yo creo que hoy cualquier empresario que a pesar de la situación difícil de vuelta por el tema del tipo de cambio yo creo que hoy hay que diversificar el riesgo argentina hay mucha gente que está analizando Paraguay estamos haciendo estudios por ejemplo para una empresa de cable eléctrico que está fabricando acá que quiere ver si puede empezar a producir en Paraguay y distribuir en Paraguay hay gente que está estudiando ver la posibilidad de desarrollar el mercado en Uruguay el lunes estamos viajando a Colonia para llevar una franquicia de estudios con salida laboral o sea yo creo que hay muchas oportunidades pero muchas oportunidades con esto de la digitalización y justamente no pensando en el mercado local sino pensando en la región yo creo que el argentino tiene muchas ventajas para adoptar es muy flexible y creo que tenemos mucho para hacer por eso creo que uno de los temas que hablábamos los otros días con vos es si volver o no a las oficinas exactamente y vos tenés a vos me has dado una solución muy creativa y yo lo que digo es que hoy no tiene ningún sentido volver a las oficinas para todos los que son desarrollos comerciales o administrativos porque hay software que vos podés instalar en la computadora de la persona con la que estás trabajando que te puede decir cuántas horas trabajó qué es lo que hizo etcétera que te puede dar alerta si la persona no está en el puesto de trabajo y no necesitas hay algunos que quizás hayan escuchado la figura del panóptico de Foucault donde había un guardia que miraba a todos los prisioneros desde una posición de ventaja en alto para ver si los presos estaban en su cárcel yo creo que esa lógica para el empleado actual no tiene sentido que hoy la tecnología te ayuda muchísimo y que con formatos flexibles y variables de remuneración se puede lograr un aumento de la productividad muy alto e inclusive no estando físicamente en una oficina te podés globalizar mucho más fácil claro vamos a decirle vamos a decirle a los oyentes que el mecanismo del panóptico es cuando uno puede pensar un poco en las cárceles redondas donde se podían dominar digamos desde un punto central ¿no? y verlas permanentemente como tener el control de cada una de las celdas simplemente moviendo la cabeza no habiendo comunicación entre ellas y pudiendo el recluso ser observado del exterior y hoy interesante porque ese era el sistema como se hacían las casas romanas que tenían una cantidad de habitaciones todas daban un patio central pero las habitaciones entre ellas casi nunca se comunicaban ¿no? claro exactamente lo que vos decías de Foucault es justamente eso llevado a un concepto de la sociedad ¿no? de la sociedad humana ¿no? los sistemas de control que han generado a través de la estructura superiódica el miedo a salirse de la norma salirse pero esto es algo que ha sido disruptivo yo creo que en ese sentido lo estás diciendo sí tal cual tal cual y como yo creo que el empleo en el mundo está en decadencia el empleo formal en relación de dependencia para mí no solamente es difícil en Argentina sino en el mundo cae en el mundo digamos cada vez para mí hay menos empleados en relación de dependencia formal sino que vamos a formatos variables flexibles emprendedores donde la gente valora mucho el tema de la libertad yo creo que disponer de su tiempo es algo que la gente valora mucho pero obviamente con esquemas económicos más variables por eso digamos para mí el boom de la franquicia claro y vos sabés que en Italia en Italia en Estados Unidos salió pero en Italia muchos diarios ya le ponen la etiqueta que esta sensación por ejemplo de muchos italianos que están como en fuga del viejo trabajo lo llaman la gran resignación o sea dejar de lado las estructuras viejas del trabajo porque han descubierto la libertad de trabajar desde una plaza desde un bar desde la casa y que eso no es solamente para los ricos es para todo el trabajo no es para todo el trabajo y nosotros tenemos comprobado que las personas más estables no son los empleados en relación de dependencia donde la rotación es más alta que cuando vos tenés un franquiciado o sea cuando una persona decidió asociarse a una marca y trabajar como socio de esa marca es una persona mucho más estable que un empleado en relación de dependencia cosa que digamos quizás hace 30 o 40 años era impensado pero hoy la gente y sobre todo la gente joven tampoco a ver ni siquiera le gusta estar atado a un determinado trabajo fijo con una profesión para la cual estudió y hoy hay como un multitrabajo donde alguien que quizás estudió ciencias económicas o economía o la carrera de derecho y es un abogado además quiere probar la experiencia de ser un emprendedor y ser chef entonces yo iba a decir bartender mirá vos barman bueno por eso justamente o digamos o músico y a lo mejor part time puede tratar de tener una experiencia musical y por otro lado tener un trabajo formal como comercial vendedor economista en una institución más tradicional yo te agradezco muchísimo tu tiempo y no quiero abusar de ello pero te quiero hacer una última pregunta más que todo que vos nos des un pequeño informe sobre la evolución del consumo como lo ves bueno el consumo viene muy errático digamos tenemos una recuperación para este año tratando de llegar a valores similares de la caída del año anterior el año anterior el consumo cayó un 10% y hoy tenemos un rebote que termina tratando de llegar a un 9 9,5% con lo cual estamos recuperando prácticamente la totalidad de la caída del año anterior pero por otro lado vemos diferencias muy grandes en los distintos rubros digamos tenemos rubros que no fueron muy castigados en la pandemia como el tema de las farmacias el consumo de medicamentos digamos durante la pandemia mientras que todo se caía un 40% las farmacias apenas cayeron un 2 un 1% ahora ese segmento también ahora está con caídas y hasta un poquito más altas donde tenemos caídas del 5 o 6% mientras que por otro lado tenemos algunos segmentos que han tenido incrementos después de haber tenido pérdidas muy significativas en ropa deportiva estamos teniendo incrementos del 50 al 60 al 70% en perfumería el último mes hubo un rebote del 49% bueno eso eso se nota en la cantidad de avisos de publicidad que hay de perfumería ¿no? en los medios totalmente por eso te decía que tenemos una diferencia en el comportamiento de los sectores muy fuerte digamos no hay muchos que habían perdido muy fuertemente bueno todo el tema de hotelería y restaurant es algo de lo que más se está recuperando en librerías el último mes dio más 90% que bueno obviamente digamos durante la pandemia fue prácticamente lujo entonces lo que tenemos es un comportamiento muy errático de unos con otros todavía digamos creo que no se puede hablar de crecimiento y veremos si el año que viene tenemos tasas positivas y un poco lo que estamos reflejando es esa diferencia donde bueno hay que monitorear uno a uno y ver cómo viene comparado con el resto mueblería nos dio 17% textil e indumentaria digamos tuvimos recuperaciones del 24 29 38% y ahora bajaron al 7 y 8% en los últimos meses hay problemas en el segmento de neumáticos por las ventas porque hay falta de producto tenemos caídas del 12 y el 14% los dos últimos meses entonces es como que hay que seguirlo día a día y no tenemos un comportamiento equivalente en todos los segmentos así que eso es lo único que podría tratar de resumirse hay que seguir con el termómetro y viendo cómo se van dando las cosas con las restricciones de importación y viendo si la gente digamos con los pocos pesitos que va recuperando puede ir arrimando un poquito más los valores bueno y vamos a ver cómo pasamos el verano que la verdad que hay un poco de curiosidad para ver cómo va la evolución bueno hay curiosidad seguramente va a ser una gran temporada para todo lo que son destinos turísticos argentinos algo que hablábamos el otro día con vos también cambiaron hábitos en cuanto al consumo en distintos lugares no solamente el tema de shoppings y centros comerciales a cielo abierto donde se está consumiendo mucho más que tradicionalmente lo que se vendía en los shoppings lo mismo pasa entre con el negocio de proximidad y las grandes superficies no se recupera del todo los mayoristas porque la gente digamos no le alcanza para las grandes compras yo creo que bueno veremos un verano donde la gente digamos fundamentalmente va a estar consumiendo en el mercado interno y ojalá que lentamente podamos alentar alguna recuperación que se pueda prolongar en el tiempo seguramente te agradezco muchísimo Nelson Pérez Alonso presidente de claves estudios sectoriales sondeos estudios de mercado y bueno nos volveremos a te volveremos a convocar prontamente muchas gracias cuando puedan y que ojalá lo encontremos de vuelta Arturo nuevamente con nosotros seguramente muchas gracias Nelson bueno vamos a pasar rápidamente porque la verdad que se nos vino un poco el programa encima el horario de cierre pero algunas noticias de la cámara de comercio italiana en la Argentina en el Argentina uno de nuestros socios recibe el sello verde de la ciudad de Buenos Aires en el Argentina representada por su CEO Claudio Cunha recibió el sello verde un reconocimiento a la gestión de residuos que otorga el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires obteniendo el rango de buenas prácticas y compromisos compromiso con una gestión de residuos responsables en él se distingue en esto a nivel global por su compromiso con el medio ambiente y por la sostenibilidad este reconocimiento confirma la seriedad del trabajo realizado desde la distribuidora Edesur Argentina y también otro distinguido socio Pirelli Pirelli Neumático ha sido reconfirmado como líder mundial en la lucha contra el cambio climático o sea vean también otra importante y relevante actividad ambiental Pirelli se ganó un lugar en la lista Climate A preparada por la CDP Antiguo Carbon Disclosure Project la organización internacional sin objeto de lucro que reúne distribuye y promueve información sobre temas ambientales la calificación A es la puntuación más alta que puede recibir una empresa y toma en consideración la efectividad de los esfuerzos realizados para reducir las emisiones y los riesgos climáticos con esto agradezco muchísimo a la audiencia y hasta el próximo programa gracias no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires ciudad Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos Aquí finaliza Italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!